En algunas ocasiones he pensado en cuál sería el tipo de consejos que le ofrecería a mi yo del pasado. Aquel ángelo rico que soñaba con un mejor futuro, que soñaba con tener una mejor calidad de vida, con cumplir sus sueños, con alcanzar sus metas, con materializar sus objetivos. En algunas ocasiones he pensado acerca de cuáles serían aquellas sugerencias concretas, no sólo para que lograra sus sueños y cumpliera sus metas, sino que también para que las lograse en el menor tiempo posible. Este es el tipo de sugerencias que a continuación intentaré compartir con todos ustedes, pero desde la perspectiva de alguien que verdaderamente ha logrado cumplir sus sueños. Son 11 sugerencias, así que comenzamos. Y el primer consejo que le daría a mi yo del pasado es el siguiente. Nadie te debe nada. Ni el gobierno, ni tu familia, ni tus amigos, ni tus jefes. Nadie te debe absolutamente nada. Este consejo hace referencia a la responsabilidad personal. Todo lo que consigamos, todos nuestros éxitos, todos nuestros errores, todo el recorrido, el camino que iniciemos, todo, absolutamente todo será nuestra responsabilidad. Es de personas que tienen el pensamiento de menores de edad o el pensamiento de inmadurez. Aquellas que tiran la responsabilidad o que tiran balones fuera cuando los resultados no le acompañan. He conocido personas de 40 años que le siguen echando la culpa de muchas cosas a sus padres. Tienen que madurar y tienen que asumir responsabilidad personal. El segundo consejo es el siguiente. Si la independencia financiera es la solución a todos tus problemas, existe algo que debes solucionar ahora. Cuando pensamos en términos de libertad financiera, seguramente estamos pensando en términos del futuro, del futuro que queremos llegar a tener y que queremos llegar a disfrutar. Sin embargo, el futuro se construye en el presente. Y si tu presente no es de libertad financiera, sino que es un presente de bajos ingresos o de estar en un empleo que odias, trabajando para un jefe que detestas, si tú sigues repitiendo este patrón y este proceso desde ahora y hacia adelante, ese futuro con el cual sueñas nunca lo lograrás. El futuro se construye en el presente y esto lo que quiere decir es que hoy tienes algo que debes cambiar si es que tu objetivo es cambiar los resultados. El tercer consejo es este. No te sientas intimidado por personas que son más inteligentes que tú. Haz todo lo que esté en tu mano para rodearte de ellas. Es muy probable que encontremos personas más inteligentes, más sabias, con más habilidades, con mejores resultados, que sean más rápidas o que estén viviendo el estilo de vida que tú quieres tener. No te sientas acomplejado y no te sientas mal por tenerlas cerca. De hecho, te conviene y mucho tener a personas mejores que tú cerca. Si eres dueño de negocio, tienes que contratar a personas que son mejores que tú. Si eres empleado, debes hacer todo lo necesario para que tu jefe sea mejor que tú. Porque sólo de esta forma podrás aprender todo lo que necesitas para prosperar y lograr tus propios objetivos y tus propios resultados. Así como las cosas malas se pegan, las cosas buenas también se pegan. El cuarto consejo es leer libros te va a cambiar la vida de formas que ni siquiera te logras imaginar. Lee tanto como puedas, especialmente libros de autores con ideas que te incomoden. Generalmente, cuando tenemos bajos ingresos o cuando tenemos una baja calidad de vida. Eso lo que quiere decir es que existen muchísimas cosas que desconocemos, pero es que además nos peleamos con situaciones o con cosas o con personas o con pensamientos que nos permitirían construir y que nos permitirían avanzar. Personas que no tienen dinero, pero que hablan mal del dinero. Personas que son pobres, que hablan mal de los ricos. Empleados que tienen empleos que detestan, que hablan mal de los emprendedores y de los empresarios. Tenemos que leer libros, tenemos que bombardear nuestra mente, leer muchas biografías, leer muchos libros de educación financiera, muchos libros de finanzas personales, muchos libros de inversiones, de negocios, de liderazgo y de desarrollo personal. Recuerda que todo lo que suma lo tienes que incluir en tu vida. Debes bombardear tu mente. Y el quinto consejo tiene que ver con la única forma de progresar. Crea un hábito, mídelo, afiánzalo y repite el ciclo con el siguiente. Los hábitos son los que determinan nuestros resultados. Los hábitos son aquellos rituales, aquellas cosas que hacemos todos los días de manera repetitiva y de forma consciente e inconsciente. Lo que ocurre con la mayoría de las personas es que se pasan toda la vida cavando su propia tumba sin detenerse a pensar en ello. Debemos construir de manera consciente aquellos hábitos que nos permitirán llegar al sitio al cual queremos llegar. Refuerza los hábitos que son productivos, mídelo, afiánzalo y después repite el proceso con el siguiente hábito. Y esta será la manera de subir tus estándares. Y el sexto consejo es que un trabajo es un intercambio de valor. Si quieres aumentar tu sueldo, si deseas aumentar tus ingresos, debes hacer ganar más dinero a la empresa para la que trabajas. Recuerda que el dinero es un subproducto del valor que tú entregas. Sirve más, produce más, entrega más, explica más, entrega más de aquello por lo cual te han contratado, de aquello por lo cual te han pagado. Siempre debes tener una actitud de entregar valor, de añadir valor, de caminar la milla extra. El dinero es un subproducto del valor que tú entregas. El sexto consejo es que es inútil intentar comprender a las personas tóxicas. Por lo tanto, aléjate de ellas. Si te encuentras con alguien tóxico, con alguien que se queja, con alguien que se quiera ser la víctima, con alguien que siempre quiere dar pesar, con alguien que siempre le está echando la culpa de lo que le ocurre a los demás, si te encuentras con ese tipo de personas, no las intentes cambiar. Te tienes que alejar como máximo el saludo. Es una muy mala suerte cuando estas personas tóxicas son tus padres o parte de tu familia o los amigos con los que te criaste o del colegio o tus colegas de la oficina. Es muy difícil alejarse de ellas, pero trata de que la comunicación sea la mínima posible. No permitas que ellos intoxiquen tu pensamiento. Recuerda que es una manzana podrida la que pudre a las demás y que en cambio es muy difícil que una manzana saludable haga mejorar a las que ya están podridas. El octavo consejo es que tienes que recordar que morirás. No malgastes el tiempo complaciendo a los demás. Pierde el miedo a probar, a arriesgar y equivocarte. Debes recordar que para prosperar tú no necesitas la aprobación de los demás. Sé tú mismo. Persigue tus sueños, persigue tus ideales. Recuerda que vida solamente tenemos una y nadie nos garantiza llegar hasta diciembre. El noveno consejo. La mayoría de tus gastos no aportarán absolutamente nada. Identifica aquellos gastos que realmente te hagan feliz y minimiza el resto. Recuerda que gran parte de la prosperidad financiera comienza con tener un plan de ahorro y solamente podrás concretar tu plan de ahorro cuando reduces los gastos innecesarios. Los gastos que tienen que ver con aparentar, los gastos que están por arriba de tus ingresos, los gastos que implican que tú tienes que hacer un gran esfuerzo para mantenerlos. Reduce tus gastos hasta aquel punto en el cual te sientas cómodo y tranquilo. Minimiza los gastos, comienza a ahorrar y ese será el capital semilla de tu independencia financiera. El décimo consejo a mi yo del pasado es ser y pensar diferente es mejor de lo que parece. Así que poténcialo. Piensa en lo siguiente. ¿Cuánto se ganan la mayoría de las personas? ¿Cuánto dinero ganan? ¿Cómo viven la mayoría de las personas? ¿Cómo piensan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo tienen viviendo a sus familias? ¿Cuáles son sus carencias? sus limitaciones. Piénsalo. Ahora reflexiona. ¿En realidad quieres ser como todo el mundo es? ¿En realidad te quieres dedicar a lo que todo el mundo se dedica? ¿En realidad te quieres ganar lo que todo el mundo se gana? ¿En realidad quieres terminar donde todo el mundo termina? No conviene ser igual a la montonera. Diférenciate y poténcialo. Y el onceavo consejo es que para tener salud debes entrenar con fuerza y con intensidad de forma progresiva. Los resultados no los obtendrás de golpe. Debes también consumir alimentos que sean de verdad. Alimentos naturales, no industriales. Y también debes dormir de manera profunda durante ocho horas y procurar estar en un ambiente intelectualmente estimulante. Esa última parte es muy interesante porque si yo quiero ser emprendedor, yo tengo que hacer todo lo necesario para integrarme, para participar de ambientes de emprendedores. Será un ambiente totalmente enriquecedor que te retroalimentará y seguramente te encontrarás con personas que ya han recorrido el camino, que ya tienen el fruto en el árbol, que ya tienen los resultados y que por lo tanto te ofrecerán ideas para que tú recorras ese mismo camino pero en menos tiempo y evitando la mayoría de los problemas o sabiendo cómo superar la mayoría de las dificultades. Este es el tipo de consejos que yo le ofrecería al ángelo rico más joven. Aquel ángelo rico que soñaba con tener un futuro mejor, que no le gustaba el estilo de vida que tenía, que no le gustaba el estilo de vida que tenían sus padres, que soñaba con prosperar, que soñaba con hacer cosas importantes con su vida, que soñaba con viajar, con conocer, con disfrutar de las mejores cosas de la vida. Ese ángelo rico lo logró y ahora sabiendo lo que ahora sé, le ofrecería estos consejos para que lo logre en la mitad o en la tercera parte del tiempo. Y eso es lo que quiero para ti. Estoy completamente seguro que si yo hubiese sabido de manera concreta estos 11 pasos que efectivamente pueden encaminar a cualquier ser humano al cumplimiento de sus sueños, a alcanzar sus metas y a lograr sus objetivos. Estoy completamente seguro que si yo hubiese tenido acceso a esta información de manera concreta cuando aún era muy joven, seguramente hubiese logrado la mayoría de mis objetivos en la mitad del tiempo o incluso en menos tiempo. Si tú eres joven, debes saber que lo que acabo de comentar son pepitas de oro, que lo que te acabo de entregar lo aprendí con experiencia, lo aprendí poniéndolo en práctica y lo aprendí consiguiendo los resultados. Cualquier persona que se dé la oportunidad de integrar a su vida uno o varios de estos consejos se estará abriendo a la posibilidad de cambiar su vida, de cumplir sus sueños más importantes, de subir sus estándares, de desarrollar su potencial y por supuesto de convertirse en ejemplo de prosperidad, de abundancia, de desarrollo, de crecimiento y de expansión. Si este vídeo te aporta valor, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Estamos intentando relanzar Experium Markets. Creemos que tenemos mucho valor por aportar a esta comunidad. Ayúdanos a crecer el canal. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.